bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de palia como veis estoy en el pueblo vamos a hablar rápidamente con esto vale a ver back to my dinner tienes miedo a la oscuridad depende depende de que depende árbol donde mandame party corre que voy y así lo enseño en el video voy a ver me da tiempo a hablar con jacian mientras me envías la esto donde el árbol yo quiero yo quiero yo quiero yo vendo todo y si pudiera os vendía a vosotros también no tengo ninguna duda y tampoco pruebas pero no tengo dudas donde estas allí en que mapa si amara da datos por favor no me digas aquí como José Luisa porque os van a ir a los dos que tienes arco de calidad joder es que si compro toda la receta me voy a quedar sin dinero pero bueno mira ya farmaré ya farmaré eh 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 espera ya está ¿no? ¿nunca has acabado en el lugar al que no perteneces? si vale ¿tú quieres? no tengo nada para ti back to my business back to my business no me jodas ya es que es que no no lo protegéis y claro vale a ver os voy a ir a hablar con Zegi que hace mucho que no que no hablo con él en realidad lo ha roto ella eh para quedarse con toda la madera fluida fingid que que la creéis acabo de pillar un ciervo azul el blanquito el que se teleborta está está chulo a veces lo pierdes de vista pero está bueno hola oye te he visto dando vueltas por la tienda pero no veo que me compres nada pero que mentira si te compro cada día me pregunto si tal vez buscas algo un poco más particular tengo conexiones en los bajos fondos no sé si lo pillas eh háblame de esos lugares bajos lo haría pero entonces arruinaría la diversión ¿por qué no echas un vistazo por el pueblo a ver si encuentras algún lugar secreto donde uno pueda sentirse inclinado a hacer negocios y la vigilancia del magistrado? ¿quién coño es el magistrado? podrías empezar por comprarme algo compi nada nada estaba bromeando hay que apoyar el comercio local hecha un vistazo a mi mercancía anda tengo los mejores precios a este lado de la bahía pero si no tienes competencia ¿no? mira que mochila tan bonita ¿dónde la conseguiste? pues en tu tienda ahora se lo vas a contar a tus colegas ¿verdad? se me hace saberlo todo sobre las inmejorables ofertas de estos mientes comerciantes ajá si me pagas ¿qué pasa con las cosas por la bondad de mi corazón? que pareces un poco gilipollas las cosas como son dejaré de molestarte disfruta de tu mochila mejorada me lo agradecerás más tarde toma un gusano ¿no? vale a lo mejor os llevabais bien como eres otra especie a ver ¿dónde estoy? aquí pero ¿cómo puedes decir hola? ah quería saber si a lo mejor quería saber cómo iba su telescopio que no le compro dice pero si te compro cada puto día desgraciado hasta te compré una caja de bombones que todavía no he podido entregar fíjate si te compro cosas voy a comprarte más fertilizante y más mantequilla porque creo que me he equivocado y la puse a la venta en vez de en el este voy a dejarte por aquí y no me molestas vale pero entonces no quería nada ¿no? en la misión esta la espina dorsal vale necesito el panel de vidrio el mineral de plata y la madera noble de corasado hablar con Badru ¿tengo que hablar ahora con Badru? ¿dónde está el granero? aquí eso es el granero pero pone que está durmiendo ¿no? ahí espérate lo de lo de la librería hola la fuente de conocimiento Gina es aquí ¿puedo ayudarte en algo? sí es aquí lo de la fuente de la sabiduría conocimiento whatever a ver esto ya lo he leído vale quizá tengo que hacer algo no habrá un pasadillo secreto o algo molaría mogollón ¿puedo subir para arriba? no Caleri ¿tú sabes algo? ¿qué querías? eh saber si crees que la resolución del acertijo es estar aquí pero no parece me meto aquí un segundo eh eluisa habla contigo ¿verdad? y con Hecla también pues no sé ahora ah espérate no tendré que regar ¿no? a lo mejor han pensado que ya las da y ¿por qué no las has dado un golpe tú también? ¿puedo? dime que puedo ¿puedo llenarle le mojo le mojo el escritorio? le mojo el escritorio a la desgraciada de esta hora que no mira por borde mira 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 buenos días ¿quieres pista? sí a ver ¿qué más iba a hacer yo? durmiendo Ashura está despierto vale ¿por qué nunca llevo un tablón de madera para este buen señor? encima hola de laila nada tal luego Ashura no sé qué decir Yuki parece que fue ayer cuando llegaste a Lima ¿verdad? y ha pasado como una semana J Mérida oficial muchísimas gracias por el pedazo de follow bienvenidísimo o bienvenidísima de stream ¿cómo estás? pero aquí estás una de las mejores forrajeadoras que he visto deberías estar orgullosa sé que lo estoy muchas gracias Ashura eres el papá que nunca he tenido en este juego me gustaría invitarte a formar parte del gremio de la recolección así también tendrás acceso a objetos exclusivos en la tienda del gremio claro que sí cómpralos con estos medallones especiales sigue perfeccionando tus habilidades y participa en los desafíos en maneras del gremio y los tendrás de sobra en poco tiempo echa un vistazo a la mercancía anda te lo has ganado me quedo sin dinero toma ya vale plancha fluida tres monedas que de fruta madre lirio corazón eso está en la bahía de bajar y ayer encontré uno turbo de barba ojador raíz caliente esta me falta no sudes ya sea para cocinar o para curar el picante raíz caliente te calentará de dentro a fuera esta es la que me falta en el S claveros dari caña de radiestesia placa forajer eso es horrible estanque koi necesito necesito quiero por favor y la planta y el bonsai todo esto necesito yo vale vale a ver un segundo no tengo nada para ti no que es un gusano que es una mantequilla jose el visto se me come acucharadas gracias vale a ver se refiere a que tengo el forrajeo al 10 lo veis aquí abajo que tengo 10 monedas entonces si venís aquí a los logros vale automáticamente cuando subís a nivel 10 de profesiones os desbloquean 3 misiones durante esa semana vale tenéis una semana para una semana del juego si no recuerdo mal para para resolverlas yo de momento llevo 2 de 5 árboles mágicos me falta cortar un árbol que lo hago enseguida y recolectar 11 de forraje y del de caza que es el segundo que yo tengo a nivel 10 solo tengo esos 2 de momento ya he cazado las criaturas que me han pedido las criaturas juntos es sencillamente que le des un flechazo a otro que le ha dado ya vale no tiene ningún misterio yo no lo he hecho ni en party me falta cazar criaturas mágicas que estas son un ciervo blanquito que se teletransporta o un chapa también blanquito que parece que se multiplica ese no lo he visto entonces cuando las cuando las vayáis completando os van dando monedas semanalmente vale a ver que más me falta alguien que esté despierto con quien pueda yo hablar de algo está Einar que tiene algo que decirme y está Shell vale esta cosa de aquí en medio leer inscripción antigua no será esto al descubrir la pista que descansa en esta fuente aaa que esto es una fuente merecen muchas felicitaciones pero obtener la entrada a la biblioteca requiere pasar solo una prueba final debes encontrar una piedra que represente las arenas del tiempo deslice esa gema en la empuñadura de su llave y tendrá su juerga what puedo volver a leerlo no me jodas eh no me jodas que no puedo leerlo que es esto llave de Gina que ha dicho una piedra una piedra una piedra una piedra vale vale ya se encargará la yuki del futuro yo voy a hablar con Eina Gina 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 como vas pues mal se me ha olvidado lo que me acaban de decir tú no lo sabrás no ay tú querías un pescado o algo no espera chocolate a ver que me falta semanal tengo que darle a este salmón plateado o espinoso vale a este una bota empapada que no encontró en la vida este ya le he dado todo vale la caleri esta no tiene nada este quiere una semilla arroz vale anotado esta quiere un siluro de canal ok no se si tengo este buen hombre quiere también un salmón plateado y una perca amarillo que te pillo vale eh Luisa quiere una cigarra celeste que no he visto jamás vale Hasian quiere un briñampiñón de eso si que tengo Hecla no quiere nada lo que me ha dicho era para Gina ok y Yel ya le he dado las dos cosas porque es el puto amo perca radiante yo creo que esto no se he capturado percas pero no se si una radiante Kelly quiere una mariquita de jardín que yo no he visto nunca Kenyatta quiere una libero de la negruzca que no he visto nunca Nayo quiere un timón que no tengo ahora mismo un timón Red quiere una sopa ah mira ya tengo la ya tengo la receta podríamos hacer una sopa de zanahoria cremosa y una carne de sernuk si Fu quiere un mineral de hierro que yo también quiero musgo alfombra esmeralda creo que también tengo esta buena muchacha me pidió el tablón de duramen no se cuando pero hasta que no me rebaje el precio de de la receta de los cofres de hierro yo paso y un pescado a la parrilla vale yo creo que la mayoría la mayoría la mayoría lo tengo vale haremos una ronda de regalos semanales no se cuando se resetean los lunes creo que no vale eeeh a Einar se va a dormir pues voy a hablar con con mi mi futuro where is my futuro vale y y y lo de la piedra no se que de una piedra mierda puedo volver a leerlo de alguna manera es que no me he quedado con la copla tío pensaba que lo podría leer otra vez y y he cerrado y ahora no me acuerdo bien de lo que ha dicho no se que de una fiesta pero eso es el palo cuando cuando descubras el tercer acertijo pues ya puedes pasar prueba final eso si que me he quedado pero no se que de una piedra pero claro si no se exactamente que ha puesto no puedo descifrarlo porque no me acuerdo del texto no os hagáis mayores es horrible mira una de mis zonas favoritas para para talar y para cazar y para pillar hierro mi zona favorita del mundo de palio en la misión no pone nada ya lo he mirado no el texto como tal no lo pone mira 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 es que está lleno de ciervitos estoy buscando árboles flow no por si alguien se pregunta que estoy haciendo estoy buscando árboles flow es mi mi nuevo mi nuevo vicio pero no veo ninguno no se si tendrán un porcentaje de salir cada vez que sale un árbol o algo así vale donde está mi bebe por allá no no lo pone no lo pone lo cual no tiene mucho sentido para mí pero bueno por allá ayer había un árbol de estos ahí justo detrás de aquel molino al salir del molino o sea al salir del pueblo a ver donde está mi colegui mi futurible uh artilla para mí hola leita ahí está ahí está mi futurible voy a pillar un poquito de hierro que no tengo todavía la minería al 10 y sería importante subirla mineral de plata me da uno más sin grabar arcillita arcillita se ha ido no le veo pero está 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 hola no te puedo regalar nada ok hay otra de artilla loto vale nada más interesante ¿no? por aquí bueno cazar y eso siempre es interesante nada vale a ver está todo el mundo plácidamente durmiendo lo cual es estupendástico y maravilloso entonces vamos a volver a casa un segundo podría ir a pata pero bueno da igual vamos a ver si tengo lo del vidrio pero me sigue faltando un mineral de plata vamos a ir a la zona de bajar a ver si encuentro plata y hierro vale vale a ver vamos a guardar esto 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 vale y esto me lo quedo porque me hace falta para panel de vidrio mineral y madera noble madera noble de corazón si tengo hecho mira no 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 necesitas la madera sin más vale vale digo tiene otro nombre vale de todas maneras voy a dejarme el tablón de duramel para cuando vea tish y luego me ha pedido un timón naio también aquí tengo uno que más me han pedido a ver trucha no trucha no trucha no si luro tengo uno pero bueno sardina salmón plateado tengo dos se los voy a dar creo ya capturaré más salmón dorado no perca colorida no me han perdido perca no se que a la de roja anchoa anguila trueno no tengo que más me han pedido ah pescado a la parrilla me ha pedido zequi y y y semilla de arroz quería quería chain y que más que es que porque me vengo para aquí a la fogata donde he dejado yo la fogata aquí árbol donde 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 si amara donde donde no digas árbol di árbol coma y el lugar donde está pero que manía no la misma frase árbol coma bahía de bajar y no se donde porque que os cobran por palabra o algo a la bahía de bajar y ya iba igual beach conver cove vale bueno te tengo en party ahora que lo pienso venga corre 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 árbol pequeño mediano o grande quiero ir rápido por si vienen dale un golpe tú dale un golpe por si acaso si alguien viene y lo tala si tú le has dado un golpe el botín te lo van a dar igual entonces tú dale un golpe y si vienen y de eso pues tú ya te lo habrás llevado pero dale un golpe no te pase como antes árbol pequeño mediano o grande a ver yo puedo con los tres que tengo el hacha de hierro pero por saberlo vamos 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 el árbol flow el árbol de flow que no sé porque le habrán puesto ese nombre la verdad cuánto mide hombre no de los tres tamaños eso lo vimos en el anterior capítulo ya barrio sesamo árbol pequeño árbol mediano o árbol grande de cuántas maderas estamos hablando 700 metros voy a fiarme de que la marca que has puesto es la del árbol o tengo que seguir tu punto mide más que yo o sea pequeño no es ya es un 50-50 vale me había aparecido hoy mi punto ya no veo tu punto entiendo que ahora ya estás ahí al land estoy a 450 metros llegando hacha en mano no será donde el faro ¿verdad? que por cierto hay que hacer la misión de lo de los fareros vale tiene que ser ahí al final ya 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 así has dicho que es en la playa pero he visto el faro y me he acordado de cuando se me bugueó ¿os acordáis que se me bugueó la madera fluida y sin querer pareció que la habíamos tirado pero en realidad no porque yo soy buenísima y jamás tiraría madera fluida pues eso ¿es en la playa? ¿playa? es arriba pero si es un mini árbol ¿eso lo puedes talar tú solita? ya está ¿viene José Luisto? ¿ya estamos? ¿es José Luisto? vale ¡uh! nice cortar árboles ¿veis? me ha dado me ha dado las 30 moneditas y ya solo me falta recolectar 3 de forraje y cortar otros 2 árboles mágicos y luego cazar otras 4 criaturas mágicas gracias encima que te lo dice para compartir sí, sí pero que no me refería yo a eso que es pequeñico que no es que no era mediano grande que era pequeñico uy pensaba que había algo aquí pero me han baiteado vale, a ver yo quería buscar hierro y plata entonces ¿cómo uso el cacharro este? le doy y ya está a esto le doy y ya está pero voy a ponerlo aquí en medio mejor otro subiendo la escalera ¿otro árbol? u otro cofre si es un cofre no me interesa si es un árbol sí mismo sitio un poco arriba voy grande mediano o pequeño este es mediano oiga grande yo creo que este no grande ¿ya estamos? ¿le damos ya? ¿veréis? coño es difícil espera espera que viene otro no sé si le hemos dado al pobre chaval maría mercedes ha encontrado ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde ha encontrado? where is bueno iba a preguntarse otro ¿cómo que otro? pero bueno pero ¿y esta fantasía? le damos falta José Luisto ¿dónde está? where is José Luisto José Luisto otro árbol madre mía nos forramos aquí al pobre chaval se lo había instalado en la carita que conste que yo he parado ¿ya estamos? ¿estamos ya? toma ya no se habrá bugueado y me lo ha vuelto a dar ¿no? ah no vale que ya tengo los árboles también me he rayado pensaba que había salido la de antes vamos a seguir subiendo a lo mejor la ruta de los árboles tú cada vez que me voy a aparecer un nuevo árbol bueno aprovechando que estamos aquí debería empezar la misión de los fareros ¿no? que yo la vez pasada creo que solo leí una parte no me di cuenta que había más hojas pido disculpas si alguien le ha gritado fuertemente a la pantalla de yo que te estás dejando vale esto lo leí conservado por Fadil las 10 de la noche nada que reportar 23 y 42 Jabari y yo hemos tenido una discusión pensaba que se le pasaría pero no me habla no importa cuantas veces me disculpe 14 y 32 un barco Bajari ha parado para solicitar permisos para navegar a Inirev a pesar de mis súplicas Jabari ha elegido partir con el barco 10 de la noche nada que reportar el día siguiente nada que informar 3 y 10 he visto un ferry de pasajeros salir de la ciudad de Bajari 5 y 12 un barco ha llegado con barco con barco con pescado en conserva de Barafú tenía un problema con los permisos y se han ido directamente al muelle de la ciudad de Bajari pero no tienen no tienen noticias de Jabari nada que reportar nada que informar nada vale dos barcos han pasado sin pararse parece que hacían camino hacia la ciudad de Bajari de la ciudad de Bajari perdón a la capital las 10 no puedo soportarlo más la correspondencia estándar es inútil cuando no tienes una dirección a la que enviarle las cosas a Jabari por ahora me voy a quedar en el muelle y voy a tirar mis mensajes al mar rezando que algún día las pesque de las en los sitios ahí de Inirven que dices me ha saltado una misión o algo que ha pasado que iba yo a mirar misiones misiones vamos a quitar la de esta de momento donde está buscando respuestas el farero se paró en estos muelles y lanzó sus cartas al mar encuéntralas para averiguar que le sucedió a él y a su amigo no es su amigo es su novio tío di las cosas por su nombre son pareja al muelle pero que tengo que pescar por aquí pescar pescar entiendo no o sea tengo que tengo que ir aquí abajo no si estás en el faro entiendo que el camino estoy mirando a ver si hay piedras de hierro ya que va voy a voy mi intuición me dice que me ponga en esta parte si no miro para allá cuántas cartas tengo que encontrar a tres vale pues voy a probar aquí y voy a poner gusano a lo mejor es allí me tendré que poner allí en la punta a ver el faro está allí tiene que ser aquí por narices a ver si aprovechamos y pescamos algo algo que me pidan besugo de bajari quizá debería ir más para allá no sé es el mismo no es otro besugo de bajari creo no sé si tendré que hacer quizá me tengo que quitar los gusanos no creo que no sé cuánto se tardará en sacar hola si amara no sé cuánto se tardará en en sacar una botella de esta bueno botella carta o entiendo que está dentro de una botella ¿no? qué susto me ha paiteado si amara pensaba que era mi caña eso es un atún rojo tiene pinta de atún rojo hostia qué ojos más altones es un atún rojo holi era un atún tenía pinta de atún ¿sabe a atún? eh pero ¿por qué pesco todo el rato lo mismo? y un cofre saca la tía me voy me voy me estás dando mala suerte llevo yo solo besugos me voy me lo está robando todo la tía voy a ponerme aquí uy aquí será voy a probar me está robando lo bueno la tía viene se planta ahí y que si un cofre que si no sé qué capaz de robarme las botellas también mira mira es la seamara que me daba la suerte parece un atún míralo atún rojo es buenísimo ¿cuánto tardaré en conseguir las botellas? será un porcentaje o algo así porque tengo las pescas casi al 8 llevo toda la mañana queriendo sacar la botella que no me cuentes tu vida que ha secado un cofre voy a comer que se me va a olvidar y tengo la concentraza por los suelos ¿me qué? ¿me qué? ¿me qué? otro atún va que con conseguir una botellita me conformo ¿de qué habla? ¿de qué están hablando? están hablando del ciervo albino es que creo que no ha dicho dónde era ¿no? o yo no lo he visto pero bueno ya buscaremos yo he encontrado bastantes estos días de subo o de bajar bajar y subir y ahora le ha salido la llamada este spot no ¿ha sonado porque tiene calidad o algo así? ¿por qué ha sonado? no será porque le he puesto gusano ¿verdad? voy a quitarle vas a estar un buen rato voy a subir al 8 y si no pillo ninguna botella vamos a otro sitio no pasa nada pero ya de paso subimos la pesca no es un 2x1 no pasa nada eh a lo mejor era porque había puesto gusano es una botella ¿no? mírelo lay housekeeper a ver ¿cómo se lee? ¿dónde está? aquí leer yabari ojalá hubiera alguna manera de decirte lo mucho que siento lo que te dije y nunca quise que te marcharas por favor vuelve a casa te echo de menos con todo mi amor fadil a ver a ver te odio eh pero yo que culpa tengo vente aquí y quita los gusanos que bonito como se quieren tío lumina de bajari mira que bonicos son los pescados eh poca broma bueno ya sabemos que sin gusanos sale la botella no me quites la botella no esa ya te la puedes quedar a mí me faltan dos desaparece el texto muy rápido juego no da tiempo para aceptar la envid pero te saldrá uno en el toma ya van dos te saldrá la invitación en la O o se te ha pasado el tiempo de invitación ¿dónde está? aquí espera eh la leída es esa leer Jabari cuando vi tu barco zarpar cada fibra de mi ser eh no podía esperar a volver al faro debe eh mi puesto puede que sea resignado por favor vuelve a casa pronto lo siento lo siento mucho y todavía te quiero oh no por favor que no los separen que tenga un final feliz mira la botella ves es que no he venido al sitio indicado si amara tampoco sale en la O ah porque esa habrá pasado el tiempo me falta una botellita a mi no esto es un pecado es esa no si amara tu la has hecho con gusanos o sin porque a mi solo me han salido sin ah es una sardina tío que troll pensaba que era una botella tío me falta una eh sin vale porque yo lo estaba dando con gusanos y en cuanto he quitado los gusanos me han salido dos eh 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 la tercera botella si no va muy lento esta es la botella es la botella es la botella la botella la botella la botella vale donde está aquí leer yabari eh mi tiempo en el faro está a punto de terminar me van a a ubicar de nuevo en aquindú pero no quiero irme sin que sin que sepas que aunque todavía esté lejos en eh esperaré por ti una vez más cada segundo hasta que me tenga que ir en nuestro en nuestro lugar donde compartimos nuestra primera caja de chocolates eh es ese sitio donde se veía tanto el acueducto como la bahía entera esperaré esperaré verte en el horizonte no puedo esperar para verte sonreír otra vez ay pero que cosa más bonita jopé ojalá a mi me dijeran cosas tan bonitas vale vale entonces entonces a ver hemos encontrado las tres botellas y esta última dice que tenemos que ir a un sitio que es su sitio que está entre el acueducto o sea que se ve tanto el acueducto como la bahía el acueducto y la bahía hostia me estás vacilando ¿no? ¿será en esta piedra de aquí? ¿en el árbol este de aquí? ¿en el faro está claro que no? puede ser en la zona esta que hay un árbol muy grande o en la zona de las rocas porque es un sitio apartado o directamente en la muralla esta ha dicho que se ve el acueducto ¿el acueducto es esto que está aquí? ¿donde? a la izquierda del lighthouse la one ah no 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 el acueducto es donde pone ancient aqueduct ¿no? o sea más a la izquierda o sea que puede ser el árbol o yo miraría en el árbol a la zona de la roca pero lo veremos el próximo día ¿vale? hoy hemos descubierto a los amantes del faro me está gustando mucho su historia el próximo día intentaremos encontrar el lugar donde se reunían a ver si hay ahí alguna pista de si se reunieron o no o si acabó esto en tragedia o en una bonita historia de Comino Perdices así que nada si os ha gustado el vídeo por favor no os olvidéis de regalarme un like suscribiros al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo mua